buenos días hoy ensalada espectacular lleva de todo la lechuga las olivas el pimiento pepino bueno de todo que le he hecho pero hoy lleva una cosa muy especial lleva codornices dos codornices que las he quitado todos los huesos y al final de todo bloc de foie cogeré y haré virutas de floc de foie y las echaré en la ensalada lleva su aceite su vinagre bio de vinagre de manzana y aceite de oliva virgen de codorniz ensalada de cordoniz y aquí está ya la vinagreta que he hecho con el vinagre el pimentón la cúrcuma y se lo echaré a la ensalada se lo iré echando poco a poco